Todo lo que tengo tuyo, mi Jesús, y hasta el aire que respiro te lo debo a ti Y la casa donde vivo ya está en mi salón, te pertenece solo a ti Todo lo que tengo tuyo, mi Jesús, y hasta el aire que respiro te lo debo a ti Y la casa donde vivo ya está en mi salón, te pertenece solo a ti Intentaré andar en tu camino y hacer el bien, cumplir tus mandamientos y serte fiel Sé fraco de alabatro, derramarlo a tu piel Intentaré andar en tu camino y hacer el bien, cumplir tus mandamientos y serte fiel Sé fraco de alabatro, derramarlo a tu piel Miedo no voy a tener, tengo un amigo fiel, tengo un amigo fiel Es el Jesús de la tarde Miedo no voy a tener, tengo un amigo fiel, tengo un amigo fiel Es el Jesús de la tarde Miedo no voy a tener, tengo un amigo fiel, tengo un amigo fiel Es el Jesús de la tarde